...brutal, que no respeta. Ustedes saben, y esto yo lo digo con mucho dolor, ustedes saben que es atreverse a trucar la voz del comandante Chávez para decir que está vivo y que nosotros lo tenemos secuestrado. Aquí mismo, en esta sala allí, un millón y medio de venezolanos lo vieron. Toda la Fuerza Armada en su conjunto lo vio y lo despidió con amor, con oraciones, con agradecimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres vimos traer a sus niños chiquitos? A que vieran por última vez el rostro del gigante de la historia. Nos hubiera gustado dejarlo ahí años, para verlo físicamente. Pero bueno, hay que respetar, cuando uno parte, partió. Hay que respetar los ciclos de la vida en la tierra y de la existencia humana. Más de 70 delegaciones vinieron, 40 jefes de Estado y de gobierno del mundo entero aquí. Y a pesar de todo eso, fíjense ustedes, los manipuladores psicológicos, los operadores de la guerra psicológica, no mascan, como dicen. Prepararon la grabación y la tiraron. Y la idea es que corriera. Ah, pero ellos no contaban, como dice el Chapulín, con nuestra astucia. Nosotros inmediatamente la develamos, la denunciamos y la pusimos en el centro del debate nacional. Porque ustedes saben lo demoledor que puede ser un ataque psicológico sobre el alma y el sentimiento colectivo para deprimirlo y para matar la fe y la confianza en su propia fuerza. Ese es el objetivo. Imagínense que eso hubiera corrido. Y combinado a eso, otros elementos de la guerra psicológica. Yo cuando escuché una madrugada, en Twitter, uno se mete por Twitter en la madrugada y se entera de todo, de lo que es y de lo que no es. La escuché dos veces. Bueno, realmente uno por dentro lo que siente es un golpe aquí en el centro del pecho. De indignación y de tristeza profunda. Inclusive uno lo que llega a sentir, ojalá fuera verdad, que fuera la voz de él y estuviera vivo. Siente compasión por el amor que le tenemos. Pero ahí mismo, ahí mismo uno reacciona y dice, esto es de las cosas más perversas que jamás se hayan hecho con Venezuela. Con Chávez, ustedes saben que se hizo contra él de todo. Se dijo de todo. Que le iba a quitar a los niños a los... Bueno, supuestamente estos niños que ahora son campeones en el mundo de fútbol, debieron haber sido los niños que Chávez le quitara a su padre, ¿verdad? Aquella vez, ¿se acuerdan?